¿Podrá ganar de nuevo Jim Douglas en Riverside? ¿Está mejor? Ya lo creo. Anticipar la victoria es la mejor forma de la aspirina. Este es mi día. ¡Despejen el campo! ¡Despejen el campo! Está muy confiado. Así es. Estoy muy confiado. ¡Viva! ¡Viva! Al entrar a la primera curva, los autos se están separando. Parece que todo marcha muy bien. Ahí van buscando un buen lugar con mucha destreza. Viene Peter Thorndike en el número 14. Pasa varios autos en la curva. Ahí viene, pasa otros tres autos y toma la delantera. Thorndike va a la cabeza en el número 14. Y ahora se acerca el número 53 de Douglas, que también pasa tres autos y busca un buen lugar. Va persiguiendo a Thorndike en el número 14. En la recta de atrás, rápidamente se acerca el 53 y rebasa a Thorndike. ¡Eso es, Jimmy! ¡Vamos! ¡Corre, Jimmy! Hasta ahora, Jim Douglas parece saber bien lo que hace. Toma las S entrando a la recta bien controlado. Al venir por la recta de atrás, Douglas se queda atrás. Y Thorndike entra en la curva grande. Parece que el auto de Douglas tiene problemas. Sí, el número 53 se queda atrás. Y parece que el problema es grave. ¡Fuera de la pista! ¡Fuera de la pista! ¡Fuera de la pista! ¿Sabe a café? ¡Fuera de la pista! ¡Fuera de la pista! ¡Sposa! ¡Leslie de la pista yaas! ¡Fuera de la pista! Pasaré aquí la noche, claro. Estaré el tiempo que sea necesario, ¿sí, señor? Descuida, pequeñito. Te llevaré a casa. Eso es. Bien, muchas gracias. Por favor, no estorbe. Me quieren a mí solo, lo sabía usted. Luego la veré. ¡Gracias!